... Un museo es, según el diccionario de María Moliner, el lugar en el que se guardan objetos artísticos o colecciones científicas convenientemente colocados para que sean examinados. Para hablar de lo que es un museo, de su evolución a lo largo del tiempo y de muchas otras cuestiones relacionadas con la museografía y la museología, nos acompañan hoy en el estudio María Dolores Antigüedad y Víctor Nieto. Los dos son catedráticos de Historia del Arte en la UNED. María Dolores Antigüedad y Víctor Nieto, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo lo que quería plantearos en primer lugar es si un museo es únicamente un edificio en el que se guardan obras de arte o es algo más. No, un museo es, o debe de ser, muchas cosas más. Por supuesto que esas obras de arte, si tienen la condición de colección para exhibirse y en un museo, pues el contenedor, el edificio, contiene obras de arte. Pero, precisamente, si es un museo y no es una colección privada, en la que sí, una colección privada que no es museo puede ser solamente un edificio para contener obras de arte, tiene que ser más cosas. Tiene que tener una biblioteca, tiene que tener un archivo, tiene un centro de investigación, tiene que tener gabinetes de educación, gabinetes de promoción, etcétera. También un taller de restauración. Estoy hablando de condiciones óptimas que no todos los museos pueden tener. Ahora, también puede existir un museo que sea un edificio que no tiene obras de arte. El Guggenheim no tiene colección. O sea, es un ejemplo, aunque ha estado destinado a museo y es museo. Pero, también, muchos edificios han sido construidos no para un museo de arte. Podríamos poner muchos edificios históricos. Por ejemplo, el Reina Sofía. Aquello fue el Hospital de San Carlos. Por ejemplo, el Museo del Prado fue concebido como Museo de Ciencias Naturales. El antiguo, en Madrid, el antiguo Museo del Ejército fue concebido como Salón de Reinos, que fue parte del antiguo, del Palacio del Buen Retiro. Es decir, o el Museo Lázaro Galdeano fue la casa, o el Museo Sorolla, la casa de Sorolla o de Lázaro Galdeano. Es decir, no todos los edificios se conciben para museo. Son las obras de arte y la estructura de museo que se da a esa colección y las funciones de esa colección lo que convierten el edificio en un museo. Pero el edificio, en sí, no tiene por qué ser forzosamente un museo. Aunque, cuando se habilita para eso, requiera unos trabajos de habilitación y de adecuación para que cumpla esa función. Bueno, vemos que hay muchos tipos de museo y que el edificio, el contenedor, ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Sí, eso es una realidad. Quiero decir que los museos, igual que la sociedad, ha ido evolucionando. Desde ser, digamos, el contenedor o la manera de difundir una determinada colección, que es el origen, pues se han convertido en una institución pública que tiene una misión muy concreta, que es la de la conservación, la difusión y el inventario de unos determinados bienes. Así, pues bueno, nos podemos encontrar desde museos como el Museo del Prado, que evidentemente se constituye en principio con la colección real, a museos que han salido de una colección que evidentemente se puede hacer pública y que asume esa función de difundir, de enseñar, de inventariar unos determinados bienes. Y ahí podrían entrar todos estos museos, en principio, por ejemplo, los de Bellas Artes, tradicionalmente han salido de las comisiones provinciales de monumentos, para hablar del caso español, en principio con los bienes enajenados a las órdenes religiosas, y que luego se han ido engrandeciendo y se convierten también en museos locales. O sea, van a ir reuniendo todo el patrimonio recogido en esas áreas. Hay muchos otros modelos, pero hemos llegado a la situación actual, que hay museos sin colección y no por ello dejan de cumplir esa misión de museos. Y hay también colecciones que no son museos. O sea, es esa dualidad que se puede producir. Tienen todos que cumplir esa misión de conservar, de inventariar, de conservar y de difundir, y dar a conocer unos determinados bienes. O sea, que eso es un poco el origen de casi todos. Sobre ello podríamos reflexionar de ejemplos de los más variados, privados, públicos, semipúblicos, en fin, de toda clase y condición. Bueno, para que un museo funcione bien necesita que haya al frente una persona que lo dirija y que tiene que controlar una serie de cuestiones. ¿Cuáles serían las principales cuestiones que debe dominar un director de museo? Bueno, no puede hablarse de un director de museo ideal de una manera genérica, porque hay museos de ciencias naturales, hay museos tecnológicos, museos patrimoniales, o museos de un artista, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la primera cuestión que deberíamos de mencionar es un director de museo que tenga un perfil profesional científico adecuado a la categoría, las condiciones y el contenido del museo. Es lo primero que tiene que haber. Esto no quiere decir que un historiador del arte, por el hecho de serlo, y que sea especialista en pintura del siglo XVII, pueda ser el mejor director de un museo de pintura del XVII. Lo que sí es cierto es que para dirigir un museo de pintura del XVII hay que tener un conocimiento de pintura del siglo XVII. Es decir, tiene que tener un perfil de investigación, de conocimiento, etcétera, adecuado a eso. Es una cosa muy distinta de la gestión del museo. Las gestiones de los museos, aunque cada museo tenga su particularidad, pero pueden tener elementos comunes y entran dentro de lo que es la gestión, que debe de ser un director gestor distinto del director científico de un museo. En caso de otra manera de que fuera el mismo, pues casi siempre la cuestión es administrativa, que va a salir delegada en algunas personas. Pero el perfil debe de ser ese. Segundo, que tenga no solamente un conocimiento, sino que tenga también una idea y mente de un modelo de museo, o de cómo se va a desarrollar ese museo, porque una misma colección se puede exhibir, mostrar y difundir de formas completamente distintas. Entonces, conviene que sea un modelo o un diseño adecuado también a los condicionantes y los requerimientos que tiene ese museo. No es lo mismo un museo que está situado en un pueblo y que sea un museo a lo mejor diocesano, que un museo de arte contemporánea en una ciudad. ¿Todo esto es lo que debe de contemplar el llamado plan museológico? Bueno, no. El plan museológico se adapta a unas condiciones. Por una parte, la colección también tiene que integrarse en eso y también el plan museológico tiene flexibilidad para eso. No es exactamente cuando he dicho tener un criterio. El plan museológico tiene que existir, por descontado. Pero dentro de ese plan museológico se puede llevar a cabo de formas muy diversas. Entiendo que debe de llevarse de formas muy diversas. Yo creo que sí, que el plan museológico es una herramienta interesante para trabajar. El plan museológico es una programación informática que se ha ido extendiendo, sobre todo a partir del Ministerio de Cultura, que desarrolló ese sistema, y que supone reestructurar toda la labor del museo dentro de esa planificación. Claro, evidentemente no son todos los museos iguales. No es lo mismo el Museo de Bellas Artes de Zamora que el Museo del Prado, vaya para entendernos. Pero todo puede funcionar con esa aplicación. Hay cuenta del inventario, del movimiento de las piezas, del estado de conservación. Está recogido todo, incluso las afluencias de público, sistemas de seguridad, también, de alguna manera, de herramientas de difusión, de gabinete de educación. Todo ello va englobado en esa planificación, que está remitida a museos. Hay otras aplicaciones que también se utilizan, como por ejemplo el Baraka, que es un sistema también informático que se adapta mejor a los museos arqueológicos y que también se ha desarrollado en algunos sitios. Lo que se trataba era de que todos los museos, de alguna manera nacionales o dependientes del gobierno central, tuvieran una planificación y una organización similar. De manera que es mucho más fácil entrar en red dentro de que todos funcionan con ese mismo sistema. O sea, que es una herramienta de gestión que ayuda... Y de normalización del museo. Esto no quiere decir que sea una homogenización. Pero claro, si se deja solo al capricho de un director, pues claro, los museos serían museos imaginarios que cada director crea el suyo a su imagen y semejanza o a su propio gusto. Es decir, es algo que además es distinto de la colección privada, en que cada coleccionista puede ponerlo como quiera. Pero claro, un museo requiere de unos componentes mínimos. Bien es cierto que no todos los museos pueden cumplir siempre el plan museológico. Porque muchas veces... Y deberá de estar en la planta baja, por ejemplo, en tal sitio, en lugar de restauración... Es que muchas veces son edificios históricos y eso no puede cumplirse. Pero por lo menos es una normativa básica que hay que intentar aproximarse, ¿no? Para que los museos no sean una serie de espacios abiertos, heterogéneos, completamente distintos, aunque lo sean. Pero una cosa es ser diferente y otra es ser distinto de un modo arbitrario. Bueno, sin ser arbitrarios, una de las tareas que habéis señalado que deben llevar a cabo los museos es la de investigar y otra la de dar a conocer el resultado de esas investigaciones sobre la obra de arte a la sociedad a la que pertenece, a la que se debe. Es decir, una misión cultural y educativa y de difusión y comunicación, ¿no? Sí, eso realmente es una de las aspiraciones, yo creo que, de los museos modernos, ¿no? Antes los museos, o por lo menos con la óptica antigua, para recordar 1904, hay una normativa de museos y consideran que los museos no son solamente lugares de exhibición, sino son centros de investigación. O sea, deben estar, sobre todo, un poco desde la óptica de la arqueología, para entendernos. O sea, los museos en ese momento se consideran que todo es arqueológico hasta el siglo XVI. O sea, es ese criterio, ¿no? Y entonces, pues son centros de investigación que se apoyan en las excavaciones, que están en marcha, y es decir, que tienen un criterio, en cierto modo, muy de inventario y de catalogación de unos bienes. Desde ese momento, y luego ya apoyándose en la ley republicana de 1933, los museos han ido adquiriendo un papel más importante y, sobre todo, la nueva museología lo que trata es de convertir a los museos en centros de alguna manera que concitan el interés social. O sea, es la frase esa del 68, de la Yoconda al metro, ¿no? O sea, que, ¿a qué queremos la Yoconda metida en el museo que no va nadie? O sea, no, vamos, tendrá que formar parte de esa sociedad. Pero los museos nunca pueden dejar de ser un centro, en cierto modo, de investigación, que no siempre lo han sido. O sea, muchas veces ha primado, sobre todo, la exhibición por encima de la investigación. Y, entonces, hemos visto exposiciones multitudinarias en los que realmente no hay nada de aportación. O sea, no se añade nada a la investigación de determinadas artistas o de movimientos, ¿no? Y también un museo, si es que pretende ir un poco más allá, tendrá que tener una biblioteca que, de alguna manera, justifique todos esos bienes que custodia y que conserva. Sin embargo, esas exposiciones temporales a veces son fenómenos de masas con una repercusión social muy importante. ¿Qué valor le dais a esto? Bueno, si es una forma, voy a poner un ejemplo muy claro. La exposición de Velázquez de hace unos cuantos años. Quitando un número reducido de obras, importante, pero reducido de obras, lo que allí se expuso era el Velázquez del Prado. Y las colas que se montaban de gente para ver la exposición que no iba a ver Velázquez cuando está en el Prado, sino cuando tiene el reclamo de una exposición, pues es una forma de llamar la atención. Bien, en esto, además, bueno, es una forma también de... de llamar la atención, de atraer al público. También son formas de marketing, son formas de difusión, y son formas incluso que tienen un contenido y un planteamiento político. Es decir, que en muchas de estas exposiciones, eso ya empezó cuando Mussolini organizó la gran exposición en Londres, llevándose prácticamente todo lo que no debería salir, muchas veces, tenía esa finalidad estrictamente política, muchas veces. O sea, es de difusión, es política, es de imagen, etc. Es decir, que no solo en eso prima el dar a conocer. La voluntad del museo es dar a conocer, pero las instituciones, las participaciones, la financiación, muchas veces, convierte eso en otros elementos. Parece que si no se compraba el catálogo Velázquez, pues no será nadie, ¿no? Sí, una cosa es crear interés por la obra de un pintor y otra cosa es que se convierta en algo socialmente obligado, ¿no? Hemos hecho un recorrido a través de la historia y la actualidad de los museos con María Dolores Antigüedad y Víctor Nieto, catedráticos de Historia del Arte en la UNED. Muchas gracias, María Dolores, muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado hoy. Gracias. 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 Gracias.